Y un producto que tampoco puede faltar en la mesa de los hogares nicaragüenses es el frijol y según los productores de la zona norte de nuestro país, las lluvias atípicas que se han registrado en los últimos días podrían afectar la cosecha de este producto. De cara a la entrada de la cosecha de apante, el frijol ha bajado su precio, algo que beneficia el bolsillo de los consumidores. El primero de marzo para acá el frijol comenzó a bajar. ¿A qué se debe? Se debe a la nueva cosecha que está saliendo ahorita. Es diapante, correcto. Siempre, todos los años cuando hay nueva cosecha, siempre el frijol baja. Según Luis González, comerciante mayorista de frijoles, manifiesta que está entrando poco producto debido a las lluvias que han caído en ciertos lugares donde se cosecha frijoles. Sí, ahorita la entrada no está tan buena por el respecto de la lluvia, pero si no hubiera más frijoles aquí dentro del mercado. Pero la llovedera está causando algunas dificultades para que entre el frijol seco. No, ahorita se mantiene porque la cosecha es muy buena. Esta cosecha genera mucha producción porque en la de verano siempre es buenísima la cosecha. Lo que sucede es que el frijol húmedo baja el precio del frijol que está seco. Es decir que el tiempo ha cambiado el clima. Aquí se pueden comprar hasta 800, 500 quintales diarios. Entonces, es bueno. Ahorita está bien difícil, como te digo, porque el productor no puede sacar la cosecha por dos razones. Una, porque no puede aporrear el frijol cuando está húmedo. Todos los caminos están muy malos y entonces tampoco cuando está lloviendo tienen acceso a sacar la producción. Sin duda alguna, el frijol forma parte de la dieta en los hogares nicaragüenses. La esperanza de los comerciantes y consumidores es que el precio no incremente y de esta manera ellos puedan comercializar el producto que tienen en existencia. Desde Matagalpa, Erika Rosales, VozTV. Gracias, Erika, por la información. En otras noticias han incrementado las transferencias bancarias. De acuerdo al dato que presentó la Banca Central o el Banco Central de Nicaragua, de diciembre de 2020 a febrero de este año se ha transferido a dicha entidad más de 12.800 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 56% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Para el economista José Vélez, este aumento corresponde a la recaudación de impuestos sobre la renta sumado a los fondos de organismos multilaterales, pero no necesariamente a un crecimiento económico. Fondos de cooperación que no han sido ejecutados, pero los depósitos deberían de ser mayores en relación a los fondos de cooperación. Porque recordemos que el Fondo Monetario Internacional, algunos fondos no son administrados por el gobierno. Una condición para la ayuda, sobre todo lo relacionado con las dos catástrofes naturales, en los huracanes. Una condición del Fondo Monetario es que fueran depositadas directamente a las cuentas del PMA, del Programa Mundial de la Alimentación, y a las cuentas del Organismo de Proyectos de Desarrollo.